Este fin de semana habrá jornadas de adopciones de perros y gatos en el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico, informó Alejandro Íñigo. El director de la unidad señaló que hay 50 perros y 10 gatos en condiciones de ser adoptados. La jornada será mañana sábado de 10 a 17 horas y el domingo de 10 a 15 horas y se repetirá el próximo fin de semana en los mismos horarios. También para los perros habrá baños gratuitos contra las garrapatas, comentó Alejandro Íñigo. Debido al periodo vacacional se nos llenó mucho de perros en las instalaciones, perros y gatos pocos. Entonces este fin de semana y el fin de semana que entra vamos a tener las adopciones, las vamos a ampliar todo el sábado y todo el domingo para que la gente asista y se lleve más animalitos. Esto es con el fin de promover las adopciones y bajar el sacrificio. Que recuerden que los perros que no logren salir a adopción, pues rebasamos nuestro cupo de población y tenemos que sacrificar. Entonces le pedimos a la gente que no tenga perro, que no compre perros, que vaya con nosotros. Hay muchos cachorros, hay muchos perros adultos esterilizados y aparte vamos a estar vacunando contra la rabia totalmente gratuito. Ahorita como ya empieza, aunque el clima nos ganó un poco, nos volvió a bajar un poco la temperatura. Pero de todos modos vamos a empezar este fin de semana, sábado y domingo, con aplicación de Ivermectina, totalmente gratuita en el Centro de Salud Animal. ¡Gracias! ¡Gracias!